Señora, vengo a contarles, hay nueva encanto en la sabana En adelantaban esos lugares, ya tienen su diosa coronada Señora, vengo a contarles, hay nueva encanto en la sabana En adelantaban esos lugares, ya tienen su diosa coronada La vida tiene buen adelanto y tiene, diosa de los encantos Y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el marzaleno Paso a contar lo siguiente, conozco, diosa y rey querido Este nombre de diosa, de gente que tenga su grado distinguido Que viva, el mismo movimiento y que tenga, el mismo pensamiento Y que cante, alegre en la sabana ya tiene, su diosa coronada Que cante, el pobre Leandro Díez triste por la serranía Música Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía Hay que ponerle gallina rellena, el rey fino, madre mía Le pones la mesa bien servida, tú sabes, el rey es gente fina Le pones un gran arroz pulado que coma, el rey considerado Música Cuando el rey llega de tarde que mira su jardín florecida Cuando la diosa mueva el caderajea y se fue el rey más engreído Y llega, la mira con anhelo y le dice Gracias le doy el cielo que viva Que canta en la sabana ya tiene, su diosa coronada que cante El pobre Leandro Díez triste por la serranía Por la serranía Por la serranía Por la serranía